Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. La norma 024 de la Ciudad de México que establece que ahora en nuestras casas vamos a tener que separar la basura en cuatro partes. Y fíjate que nos hemos encontrado a mucha gente que nos dice, oye es que yo intento separar en dos, en el tradicional orgánico e inorgánico y ahora voy a tener que poner dos botes o dos bolsas más. No es así. La diferencia es un bote o una bolsa más. Es decir, todos los días separar en tres, ahorita me explico, porque la cuarta parte son los voluminosos que los estamos recolectando los días domingo. ¿Y cuáles son estas tres? Pues sí, la basura o el desecho orgánico. ¿Cuáles son los desechos orgánicos? Los que provienen de los alimentos, carne, huesos, cáscaras de huevo, cáscaras de fruta, pan, pizzas, tortillas, todo aquello que se pueda descomponer de la cocina. También los productos o desechos de la jardinería. Las heces fecales de nuestras mascotas, perros, gatos, eso va a la basura orgánica. Quiero decirte, Fernanda, que a ti y a tu auditorio, que la basura orgánica es la más peligrosa de todas las basuras. Porque esta es la que cuando se empieza a descomponer, se convierte en gas metano. Y el gas metano es uno de los gases más calientes que existen y que están en la atmósfera calentando el planeta Tierra. Y eso es el calentamiento global que luego se convierte en cambio climático, que hoy es un grave problema para todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Y justamente ahí entra lo de la termovalorización, que son las plantas que están... Si me permites, termino diferenciando los tres tipos de basura que hay que separar y vamos a las tecnologías de qué es lo que vamos a hacer con la basura. Bueno, esa es la basura orgánica. Luego, la basura no orgánica o la inorgánica, eso es lo nuevo. Les estamos pidiendo que la separen en dos. En lo que se puede reciclar y lo que no se puede reciclar. ¿Qué se puede reciclar? Todos los vidrios, los metales, las latas de refrescos de atún, los plásticos, el PET, todos los plásticos, el cartón, el papel. Esos son los grupos que se pueden reciclar. Le estamos pidiendo a la gente que limpie nada más las latas de atún y eso, porque si el aceite se mezcla con el cartón, se echa a perder el cartón. Y luego, la tercera bolsa, que es la nueva, es los residuos inorgánicos no reciclables, lo que sí es basura. Toallas sanitarias, papel higiénico, pañales, servilletas usadas, plumas, colillas de cigarros, calzado viejo, tela vieja, todo eso en una bolsa y eso sí es basura. Así hay que entregarla separada a los trabajadores de limpia. También estamos recolectando esta basura en días distintos para que no se mezcle. Lunes, miércoles, viernes y domingo, que son días terciados, lunes, miércoles, viernes y domingo, solo estamos recogiendo basura inorgánica separada. Martes, jueves y sábado, los otros días terciados, solo basura orgánica. Ahora, ¿por qué es importante separar la basura y entregarla separada? Ahí es tu pregunta de las plantas. Justo por décadas en esta ciudad, quiero decirte que en esta ciudad generamos, ya había comentado, 13 mil toneladas diarias de basura. Somos una de las cinco ciudades que más basura genera en el planeta. Y la basura la estamos enterrando, por décadas se ha enterrado. La basura enterrada contamina por todos lados, para arriba con el gas y los líquidos para abajo con los mantos friáticos. Bueno, ahora Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, trae dos tecnologías que se usan en Europa y en Estados Unidos y en Asia desde hace 30 años, pero nosotros estamos muy retrasados o atrasados en la parte del manejo de la basura. Entonces, esta es una tecnología de biodigestión y una de termo. La planta, estas dos plantas se empiezan a construir este año. La planta de biodigestión, ahí vamos a llevar toda la basura orgánica y vamos a captar el gas metano y en lugar de que contamine, lo vamos a convertir en energía eléctrica para la ciudad. Fíjate qué importante. Y en la planta de termo vamos a meter la basura inorgánica. También la vamos a procesar y a generar energía eléctrica. La energía eléctrica de la planta de termo la vamos a llevar al metro de la Ciudad de México. Ya no le vamos a comprar energía a CFE. Ahora el metro de la ciudad se va a mover con la energía derivada de la basura de la ciudad. Es un cambio paradigmático que nos va a llevar a estar enterrando la basura, un mal manejo, costos ambientales muy importantes, a obtenerle un valor a la basura. Pero no lo podemos hacer sin el apoyo de la ciudadanía. Jaime, existe la percepción por una parte de la población de que sí separamos la basura en casa, pero en el momento en el que llega a los camiones o a las personas que se encargan de tirarla en el camión, pues la juntan. Sí. Hay dos cuestiones de lo que diría a ti y al auditorio. La primera, los primeros que han separado la basura por muchos años en esta ciudad han sido los propios trabajadores de limpio. Porque, no sé si has visto en los camiones los cartones por un lado, las latas, el PET y todo lo llevan separado, porque ellos reciclan y lo entregan a la industria del reciclaje. Así que ellos son los primeros que la han separado. Bueno, pero para evitar que se junte la basura orgánica con la inorgánica, por eso es importante entregarla los días de la semana que estoy comentando. Si entregamos en días separados, pues entonces ya no se tendría que mezclar la basura. Hay gente que nos ha dicho, pero es que en mi casa solamente pasa tres veces a la semana el camión de basura. Bueno, cualquier irregularidad, Fernanda, cualquiera, que te quieran cobrar para llevarte la basura, que no se la lleven, que la mezclen, que no pase el camión, repórtenla al 072. 072 es el número en el que hay que reportar todo lo relacionado con la basura y entonces ahí vamos a estar ajustando las rutas y mejorando el servicio. Jaime, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente a casi un mes de haber entrado en vigor esta nueva norma? Quiero decirte que muy positiva. Tan solo estos datos nos dan una idea de cómo la gente ha participado. En una semana, fíjate, Fernanda, la semana que entró en vigor la norma, obtuvimos más de 3.400 toneladas de basura orgánica separada contra la semana anterior que no había entrado en vigor la norma. En una semana, 3.400 toneladas. Y dejamos de enviar a rellenos sanitarios para enterrar la basura, es decir, que ya no enviamos 5.700 toneladas. Y en los dos primeros domingos recibimos 45 toneladas de voluminosos. Ha habido una participación, estamos invitando a la gente a que cada vez se sumen más en esta separación de basura, que lo platiquen con los vecinos, con los amigos. Sí, porque en este momento no hay multas, estamos como en periodo de prueba. Entonces, pues las personas tienden. Si no hay multa, no lo hago, pero ha habido una buena respuesta. Y de eso se trata esta norma, creo, de la participación ciudadana. Nosotros en el gobierno de la ciudad le estamos apostando a eso que tú comentas, a la participación de la ciudadanía, pero una participación voluntaria. Claro. No a una obligatoriedad y es por eso que no estamos implementando sanciones. Jaime, para terminar, ¿cuál es su visión a mediano y largo plazo con esta nueva norma? Nosotros consideramos, antes de empezar la norma, teníamos un porcentaje de separación de entre el 10 y el 13% de las 13 mil toneladas. Bueno, consideramos que en un año vamos a poder llegar arriba de un 40% con el apoyo y la participación ciudadana, que eso va a ser una gran diferencia, porque fundamentalmente en donde nos estamos concentrando son en la basura orgánica para que no se mezcle y descomponga las otras basuras. Finalmente, ¿nos puedes repetir a qué teléfono pueden reportar cualquier irregularidad? Al 072 o al Twitter, arroba 072 CDMX. Ahí pueden reportar cualquier incidencia de la basura. Bueno, esa es la charla que nuestra compañera Fernanda Getamayo tuvo con Jaime Slomiansky. Ya lo sabe, hay que separar la basura, hay que hacerlo. Es una obligación que debemos realizar nosotros en casa. Quienes vivimos en la capital de la República Mexicana y también quienes vivimos en la megalópolis. Ese debería de ser un acto de la megalópolis, acto de los estados como el Estado de México, Querétaro, Puebla. Bueno, Querétaro todavía no pertenece a la megalópolis, muy pronto seguramente pertenecerá a la megalópolis, pero sí Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México.